Bueno pues me encuentro ahorita en una represa de aquí de Veracruz Si observaron el título de la transmisión se dice En busca de la luz mala No sé si ustedes sepan de lo que estamos hablando Acerca de esta leyenda o mito de esta llamada luz mala Que se aparece en los ríos Aunque también es una leyenda de Argentina Creo que tengo seguidores o personas, amigos de Argentina Que no me van a dejar mentir Gracias Diego Rodríguez A ver si hay personas de Argentina que me puedan corroborar esa leyenda O ese mito Miren ahí tenemos a Fanny Alexander Dice en busca de la luz mala Acá en Argentina se le llama luz mala A una esfera que te acompaña o te sigue Pero hay veces que te da órdenes Como que vos la sigas Y si no lo haces Empieza a girar hasta que llega el punto que te vuelve loco Y te deja loco Así es Fanny Alexander Ya este Ya nos confirmó ella Ella es de Argentina Creo Ya nos confirmó esta leyenda David Ruiz ¿Qué onda? Saludos Saludos para mi amigo también explorador David Ruiz De la página de Jabdi Yo te dije Por ahí creo que Hola Guadalupe ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por estar aquí Así me compartes Porfa Marisa Saludos de Arizona Gracias ¿Qué onda? Vamos a A consultar un tantito Para explicar A los sectores Acerca de este lugar Están asegurando amigos Por favor Ya es Que tal Ya no fue No, no Ahorita no es el momento Adecuado para Ahí está Fernando También transmitiendo Hola, hola Ale ¿Cómo estás? Muy bien Saludos a todos Saludos a tus seguidores Y va a ser una Desgración muy buena Ahí viene aquí Sí, ya También Bueno Antes que nada Oscar Alejandro Buenas noches Buenas noches Buenas noches a tus seguidores Buenos días Al país Que se encuentren Pues esta noche Aquí Es un lugar Donde Hay muchas cosas Así que te pueden Engañar Bueno En este lugar Se dice que esta presa Esta es la actual La que distribuye Al poblado de aquí De Jamapa Medellín Así es Y otras Zonas conurbadas Se dice que en este lugar Al inicio Hay una presa Donde Supuestamente Jóvenes Adultos Niños Han perdido la vida Ya que No sé si tal Ahorita que veníamos Ahorita caminando Vimos a una persona Muy extraña En esa área Sí Que se encontraba sentada Así es Que la verdad Sí Un resbalón Y no la cuenta Así es Más o menos Ha de medir fácil Arriba de 5 o 7 metros De profundidad Sí Ale Hace unos meses Venimos aquí Y nos empezaron a decir Acerca de una luz mala Esa luz supuestamente Seduce O le sale a los hombres Así es Porque pues aquí Se acostumbran las rancherías Gabriel Burgos Saludos amigo Gracias por estar aquí Gabriel Burgos Esa representación De esa mujer Que se les manifiesta A los hombres Que vienen tomados Que vienen de los bailes Que vienen de los bares De los centros nocturnos De aquí Por esta zona Conurbada Hola Yoshi Esa mujer les habla A los hombres Para que Vayan siguiéndola Ajá Y el chasco Que ven Es de que esa mujer Se va metiendo Entre el monte Pero nunca ven Que vaya pisando algo Si no Es que va Levitando Sobre la parte De Del monte Hay un espacio Donde queríamos Mostrarles nosotros Pero Ese lugar Se encuentra Totalmente Ya restringido Porque pues el río Acabo de crecer Aleja Si No se si recuerda La vez pasada Que anduvimos Caminando por ahí Que era muy extraño Que ese lugar O este lugar Se secara Así es Y que los mismos Vecinos de este lugar Todos nos hicieran Hicieran una presa Para que Pudieran salvar Un poco de agua Para que distribuyera La población No se Ale Que presientes Que sientes Que ve tu gente Yo les conté a ellos La historia De esta luz mala Y tengo gente De Argentina Que me ha confirmado Esa versión Si 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 Y de ahí se derivan Otras cosas Ojo No es la llorona No es la llorona Es otro tipo De entidad Otro tipo de De cosas sobrenatural Por así llamarlo Así es Oscar No se que Que piensas Acerca de De este lugar O sea Esta es la primera presa Bueno La primera fue la de aquel lado Que estaba totalmente abandonada Ajá Y esta es la segunda La cual La que es actual La que se maneja La distribución de agua Pero pues así como Pueden darse cuenta El vandalismo También ha entrado aquí Si Y pues a veces La gente pues no trata Trata de omitir Pasar por estos áreas Porque se encuentra Totalmente solo Ya que también Fuimos advertidos Por algunos seguidores O visitantes De este lugar Que pues en este lugar También habitan Gente Que le gusta Lo ajeno No se Oscar Que ¿Cuál es tu observación Tu misión de este lugar? Me se ve medio Tétrico el lugar La verdad Y pues ahora sí que Siempre un río O una presa Va a llamar mucho la atención Así es Debido a las personas Que se ahogan Almas que andan penando Lloronas Hasta seres elementales Pueden manifestarse En el lugar Pero déjeme Que los interrumpa Que te interrumpa Oscar Estamos en uno De los mejores elementos Que es el agua El agua Un conductor Es un conductor muy bueno Y Oscar Creo que es tu primera vez aquí Es nuestra primera vez De ambos De los tres Y pues esperemos Captar algo muy bueno Yo La verdad yo tenía Deseos de bajar A ese lugar Todos 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 Está crecido Está crecido Creo que nos tardamos En venir Pero pues esperemos Llevarle una buena evidencia A nuestros seguidores Sí Y pues Captar Las personas que quieran Apoyar ¿Cómo se llama? Con las capturas Mandarlos directamente A su administrador A los seguidores Sí es Que se vayan directamente A sus grupos oficiales De Urbex Paranormal Veracruz ¿No? Urbex Paranormal Sí, Veracruz ¿Tú también tienes ese grupo todavía? Así es Y pues Al grupo de Misterios De Ultratumba Quien quiera mandar Esas evidencias O capturas De cualquier Miembro O equipo De Alejandro O de Oscar O de un servidor Bienvenidos Y pues chavos Vamos a darle A ver que podemos captar Y pues Sean bienvenidos todos Tú vas abriendo camino Ándale De por delante Así es amigos Pues ya escucharon Algo 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 de la historia Que también les conté Al principio Vamos a ir Un poquito Separados Este Conforme Vayamos avanzando Les voy a ir contando Otras Otros detalles Y desde aquí Así es Así es Bueno Vamos a poner un poquito Más de luz Que puedan apreciar Un poquito más De hecho se escucha mucho El agua Aquí abajo de mí Está El agua Tremendo Está un pozo Enorme Por eso hay que tener Por eso hay que tener También un poco De cuidado Gracias Ale Ale López Gracias Por distribuir Este Me da gusto Que muchas personas Ya cooperaron Ante En la descripción De la luz mala Yo les digo Que yo lo había Escuchado en Argentina Este mito Acerca de esta esfera De luz Que se ven Aquí en los ríos Bueno pues vamos a A caminar un poquito Pues ahora sí Que nos vamos a salir De esta área Vamos a caminar Por las calles De De aquí De este lugar Donde también Los habitantes Nos han comentado Que Que han escuchado Algunos Algunos Lamentos Sonidos Extraños A estas horas Es un pueblo Tranquilo Hay un poquito De De viento Espero que no intervenga En esto Vamos a A ir separados Ahí está El río Ah ok De Argentina Y Uruguay Perfecto Por ahí Vi conectado A mi amigo Gabriel Burgos Que es de Uruguay Un gran saludo Para él Ya que pues Desde que empezó Urbex Formó parte De las personas Que Que ayudaron A compartir Y hacer crecer Esta página Muchísimas gracias Amigo Gabriel Si estás por ahí Te mando un gran saludo Dice Cone Aguas con el peje Lagarto Así es Cora Tendré Mucho Mucho cuidado También Agradecer Mucho A Cone Kitty Gran administradora De La página De Urbex A Carla También Apoyándome También en los grupos Ahí Ese Ese camino Se me hace muy tétrico La verdad Gypsy Torres ¿Cómo estás amiga? Qué bueno Que andas por aquí Ah por ahí también Vi a Yo sí No te pude saludar Amiga Bienvenida Yo sí Vámonos Por las calles Tantito A ver Si podemos Contar algún sonido Allá van Mis compañeros Hasta adelante Hola Erika Qué bueno Bebé Que estás aquí A ver si me apoyas Compartiendo En algunos De tus grupos Que tengas Por ahí Dice Mi compañero David Según la luz Mala También se conoce Como farol De mandí Mandiga Donde La lumbre La luz Son difuntos Enterrados Exactamente Exactamente David Eso también Lo dice mucho En Argentina De ahí se deriva Aquí Aquí Itzel rosa Sí 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 Traemos Spirit Voy a usarlo Ahorita que Encontremos un área Donde se perciba Donde se perciba Que esté Pues ideal Para ponerlo Para ponerlo Ale ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ale Bienvenida Ahorita vamos Próximamente En Veracruz También Para hacer Algunas colaboraciones Gracias Gracias Esther Por compartir Amiga ¿Qué fue? Hola Nati Buenas noches Hola Angie Angie Anaí Saluditos Gracias Yossi Por compartir Fan destacado Muchas gracias Por todo el apoyo Fanny Alexander Dice Acá en Argentina Es muy normal Que se vea En descampados O caminos Aislados De la ciudad Exactamente Ángel Galán Pues ahora sí Que por seguridad No damos Tantos detalles De donde andamos Ya si ustedes Logran identificar Pues les pedimos Discreción ¿No? Porfa Gracias Nati Tenemos pendiente Una cita Para ese desayuno Tan rico Con unas Garnachitas David Ruiz Para ese punto Iba Iba a comentarles También Fíjense que Eso se da mucho En los panteones Esa manifestación Química Por así decirlo De alguna manera Se da en los panteones ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros A veces Llegamos a ver Algunas luces Rojas Es el Me han dicho Que es el El fósforo El calcio De los huesos De los difuntos Y obviamente Si tú vas solo En un panteón O como explorador Si no tienes Esa información Pues si como que Te sacas de onda ¿No? Y como que te da Cierto miedo Porque dices tú Bueno Y esa luz Esa luz roja Espéreme tantito Que llegó Un señor ¿No? No Ya yo lo llevo Y pongo Pero este Sigue tirado ahí Y va la misa Con el otro Y dice No quiere Para eso Ahora rato Lo agarro Y vital Sigue metiendo Y a rato Y ya Deje la joya Y lo mata el tren. Vamos. Ah, pues se fuera con arriba yo, pues ya. Pues llegué ahí al manguito y ahí sigue. Ya no está ahora aquí, ya está allá. Para buscar los peligros. No quiere caminar. Bueno, en cualquier lado, pero ahí puede tomar peligro allá. Ahora o se va para acá abajo. Vamos a ir nosotros. Gracias. Gracias. Gracias igualmente. Recuerden que también en ese lugar ha habido muchas personas ahogadas. Y pueden. Ya llegamos a otro, a otro de los puntos. Mírale. Allá abajo. No sé si estén buscando al chavo ese que... Oye, sí, cierto. Oye, no se habrá aventado. Aventado. Ya no está el vato ahí, ah, en la... Hay que decirle a ellos. Lo andan buscando. O es él. No, quién sabe. Hay que tener cuidado ahí también. Sí. Hay unas personas, chavos, allá abajo, donde supuestamente no hay acceso. Ahí pueden ver ustedes, voy a apagar la luz, esas lamparitas que andan allá abajo, son personas ajenas a nosotros y, pues, no sé, tienen una actitud rara, así, una mala espina. Ya que también nos advirtieron de que habían personas que les gusta lo ajeno, ¿no? Sí, también hay que tener mucho cuidado. ¿A qué lado está el guardia? ¿Te das cuenta? Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. A ver si quieres caminar para allá y aquí no lo... ¿Eh? Vamos, caminar para allá. Sí. Ahorita lo mejor volvemos aquí. Sí. Vamos, puede por delante si quieres. Sí. Vamos, vamos. ¿Para qué preguntas si ya es tú? Ya, entiende adelante. Ya se puso un poquito inseguro aquí, chavos. Ahí viene una moto, aunque es un paso, pero había unas personas allá abajo, donde nosotros queríamos bajar, pero es muy peligroso. De hecho, cuando recién llegamos, había una persona en medio de la represa, en esta barda de contención, por así decirlo, donde está esa cascada, cosa que es muy peligroso que esté ahí, y ahorita ya dejamos de ver esas lámparas que andaban allá abajo. Creo que no va a ser muy buena la locación el día de hoy. Está muy contaminada. Hola, Susan. Saludos hasta Perú. Esa área que ven ahí enfrente, donde está ese puente, era de las mejores áreas para explorar. Prácticamente a eso venimos. Pero ahorita sentí que algo me venía siguiendo. Ahí está la... Ahí andan las... Ahí andan las lámparas. ¿Qué hago? ¿Quiénes son, loco? Un poquito cerca de la marea. Ah, sí. Vean, vean, vean la fuerza que tiene ahorita la represa. Está muy fuerte debido a eso, ¿no? No sabíamos bajar. De hecho, en toda esa área era donde íbamos a bajar. Creo que muchos recuerdan el scouting que hicimos aquí. No sabía de dónde vayamos. Angie and ahí. ¿Tienes que el lío lleva a la parte del brazo del paro, verdad? Creo, creo que llega para allá. Clarito, siento que... Algo viene aquí. Lástima, lástima del lugar. Ahí era donde íbamos a bajar, chavos. Ahí hay un puente. Ahí hay un puente. Donde hay unas vías. Laura Quesada, sí, amiga. Gracias. Gracias. ¿Ya no estaba? ¿Ya no está? Ahí en medio. Ahí en medio, aquí, estaba una persona sentada, chavos. La verdad que el caer ahí, pues prácticamente es la muerte. Ahí hay unas personas. No sé qué estén haciendo. Hola, Oneida. Buenas noches. Hay este... Varias personas. Aquí. 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 Dice... 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 Dice Cora. Haz busitos. No. Dice... Dice Carla. Ni digas, imaginas cuántas viudas dejas. Dice Ana. Ese puente lleva las vías del tren. Dice Martita. Mejor vayan a los panteones cercanos. Pues sí, porque... Pues sí, porque... Yo creo que... Así es Angie. Así es. Ya son la una, creo, ¿no? Y este... Hay unas personas ahí. No sé qué estén haciendo, la verdad. Pero no nos dijeron nada. Están las vías. Creo que desde aquí es donde han escuchado algunos lamentos. De esta mujer. Que se escucha. Entonces tenemos aquí. Mucha... Mucha energía. Las vías. La energía del tren. Aunado. A la fuerza del agua. Creo que lo pueden escuchar. Ahí está la cascada. Voy a ver qué relajito se trae mi Cora con Erika. Voy a revisar los mensajes, eh. Dice Ana. Pasen el puente y del otro lado pueden bajar. ¿En serio? Miren. Un paso en falso. Y adiós Alex, eh. Vean. 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 También de este lado. se ve un poco tenebroso afortunadamente no le tengo miedo a las alturas pero si se siente algo extraño estar aquí dice que del otro lado se puede bajar a ver vamos a ver porque no se Ana Leandra dice este puente es muy emblemático que historias sabes de aquí Ana si nos puedes compartir porfa por las vías ah ok ok nati nati amiga tu diciéndome esas cosas pues yo no veo por donde bajar a ver vamonos vamos a separarnos tantito del grupo a la madre que les parece este lugar hola buenas noches vamos a ver ponemos el spirit vamos a vamos a poner el el spirit box por si traen audífonos hola 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 eres tu mujer eres tu mujer No sé si se escucha por el agua Es cierto que estás aquí penando ¿Estás aquí, mujer? ¿Sí? Hola, Isil Ramírez De la página Escalofrio 6 Hola ¿Por qué llamas a los hombres? ¿Por qué llamas a los hombres? Hola ¿Andas penando aquí? Quiero que me espantes Quiero que me espantes ¿Estás aquí, mujer? Y ya está. ¿Por qué espantas a las personas de aquí? Quiero que vengas. Es que no sé si haya paso para allá, chavos. No voy a hacer propiedad privada. Y me voy a meter en algún problema. Hola. 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 Cualquier energía que esté aquí La invito a que se manifieste 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 Hola Oye, ¿cómo estaba el vato ahí? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo caminó? Sí ¡Súbete la gorra! Un rebalón ahí ¡Hasta ahí andamos, chavos! Así es, Itzel Pero pues Lo bueno que estamos Pues varios, somos cuatro ¿Ahí? Ahí 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 ¿Cómo sientes la energía aquí? Aquí está tranquilo Aquí está tranquilo Está tranquilo Ahí Ahí ¿Llegaste a bajar? No, no me atreví ¿Quieres que vayamos ahorita? Sí Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí Pero hay que tener muchísimo cuidado porque ¿Está tranquilo? ¿Esta más está así? Sí ¿Está en la marra? ¿Está en la presión del agua? A la madre Sí ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos a movernos ¿En qué zona han visto los chaneques? Aquí, ¿no? Creo que aquí en esta parte Lo que tenemos que subir Adiós Hola alguien le puede explicar a mi amiga susan lo que es un chaneque por favor aquí en mexico ángel galán no amigo en youtube todavía no nos faltan reproducciones y ahogando hacia el otro extremo creo que ahí ahí está un poquito un poquito interesante no vamos a regresarnos mira lo que dicen un poco río arriba se aparece una mujer que su marido la asesino ahí a la orilla del río río arriba más allá yo creo que por allá gracias anna por compartir esa historia para ti qué significa la luz mala la luz mala dijo le yo creo que es una combinación química de los de las personas que se han ahogado me imagino que ellos se emiten todo eso igual como en los pantiones se lo estaba explicando a ellos así es pero esa esa luz recordemos que los pantiones se logra manifestar de color azul rojizo sí y aquí es la luz blanca la luz mala la que conocen ahora sí los habitantes de esta ranchería donde supuestamente la mujer seduce a los hombres los tiros los tiros no que creen que ha sido un balazo tengo una válvula en el patio nos ha tocado que se manifiesten esas esas llamas así es color rojo azulado para ti como lo lo de lo descarta las luces así es yo creo que las luces que hemos visto en los panteones es la combustión de estos químicos por ejemplo la luz roja que hemos llegado a ver que tú llegaste a ver hace unos días es esta combinación química el fósforo el calcio en combinación crean estas estas luces y pues obviamente si tú no tú no sabes qué onda si te asusta y yo yo me asustaba pero ya que tienes este conocimiento de transmisiones pasadas y manifestaciones casi siendo lo mismo así es este ya nos están aventando aquí pues un balazo al aire chavos creo vamos a movernos de aquí qué bueno que lo que bueno que ustedes escucharon pero son tiros otro tiro chavos nos quieren alejar nos están aventando balazos al aire chavos a ver dile a ellos qué dicen no no son cohetes es del vela no son cohetes 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 estamos enlazando no son cohetes pero pues le decimos buenas noches y no se acercan hasta acá huele el pues si wey es polvo es polvo si polvo es polvo es polvo es polvo es polvo pero es polvo es polvo y polvo es polvo pero pues qué mal no porque se puede haber cercado y al hogar Pues sí, son balazos chavos, son balazos, ya olió, ya huele, ya huele lo que es la pólvora. Ok, Yanita, nada más vamos a ir a este lugar, nos vamos a estar alejando del extremo donde estábamos ahorita. La verdad que son los riesgos de hacer esto, todo esto es para ustedes, no estamos jugando, ni mucho menos. Entonces, pudieron escuchar dos disparos cerca de nosotros. No, pero qué mal, huele, porque si está cerca de nosotros, porque nos orilla, huele. Se puede hacer como el velador allá de la... Así es. Oigan chavos, ¿qué hacen, no? Así es, se les perdió algo, ¿qué buscan? Sí. O sea, es como estos chavos que se me acercaron y pues sí me sacó de onda. Ándale. O sea, si aquel que es velador, se le dice que tiene que tener más conocimiento en cómo interactuar con las personas. Así es. Yo fui guardia, fui escolta, Ale. Y pues yo no te voy a recibir así a tiros, güey. Pero me imagino que por ciertas cosas que han pasado aquí en este lugar, me imagino que por eso es esa desconfianza que tiene. Así es. Pero pues también se pueden acercar cada día al hogar. Yo creo, Ale, que si nosotros estuviéramos haciendo algo malo, no estuviéramos con lámparas ni nada de eso. Pues sí. Pero pues, qué mal, ¿no? Que nos reciban así. No sé qué piensas, Ale. Pues sí, está el problema. Es acercarnos para allá. Pues sí. O sea, ya no podemos ir para allá. ¿Qué le vamos a robar? Los cocos, los mangos. Ajá. Vamos a seguir, Ale, vamos a seguir. Aquí ese caminito está chido. Vamos a seguir tantito, chavos. No creo que nos llegue a tirar de frente. Solo son disparos al aire. Pero bueno. Vamos a continuar a esta área. Ya estamos alejados del área de los disparos. Es el riesgo de hacer esto, ¿no? Con cuidado, ¿eh? ¿Qué les parece esta área, chavos? Sigan compartiendo, chavos, este... Sigan compartiendo, chavos, este... Ahora sí que... Nos estamos arriesgando. Aquí está bueno, ¿eh? Aquí está bueno, ¿eh? Para... Para una sesión. Sí. ¿Vas a bajar hasta allá? Sí. Yo me quedo aquí tantito y... Ahora te alcanzo. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Uy, 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 uy. Ah, sentí que algo se venía para acá. Hola. Va, el espíritu box, chavos. Tres, dos. Así es, ángel. Ya te vas a manifestar, mujer. Es cierto que estás penando en este lugar. Hola. 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 Mujer, quiero que me espantes. Alex, otra vez Alex. ¿Me estás advirtiendo de algo? ¿Me estás advirtiendo de algo? ¿Estamos en peligro? ¿Sí? Me está contestando un hombre. Alex López, así es, bro. ¿Corremos peligro estando aquí? Sí. Una mujer. Hoy. Soy el señor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Estamos en peligro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy, ¿por qué lloras? ¿Quién eres? ¿Quieres que nos vayamos? Dime si corremos peligro ¿Eh? Chavos, acabamos de escuchar niños en esta parte Espero que se pueda escuchar, estén atentos A la madre Lástima que no se pueda allá arriba ¿Cómo existes aquí Alejandro? Es pesado Es como si algo fuera, muy aparte de allá Como si algo fuera pastol ¿Oíste? Como que crujió las ramas O sea, estando aquí te sientes atrapado Como esa sensación extraña Como si estuvieras en otra dimensión Ajá, más o menos Como si fueras la presa Ándale Siente que siento calor, frío Calor, frío Madre, me siento acechado aquí Como si algo me fuera Atacar Atacar Saludos Brenda López Ayúdanos a distribuir, por favor Distribuyan en los grupos Distribuyan en sus perfiles Notifiquen a sus amigos Así es Martita Yo creo que sí Esto lo que estamos haciendo es Marco Voy a acercar allá Alguien me la gusta Sí Sí, sí No sé si de dónde piso Vean hasta dónde andamos chavos Así que sigan compartiendo Ahora sí que nos estamos arriesgando Ya escucharon los balazos Que nos aventaron Hola ¿Quieren jugar? Perdón Cora Me vas a regañar Bueno, ya me estás regañando Cora Ceroes elementales Si están aquí Los invoco A que se manifiesten Chavos ¿Ustedes qué pueden Percibir en esta área? ¿Dónde estoy? La verdad que me siento Acechado Siento Cientos de miradas Hacia mí Hola Paola Chicanovic Seres elementales Los invoco Que se manifiesten Es que están aquí Aquí están Lástima que no traemos nada No sé si pueden escuchar Esas Hola madre No sé si pueden escuchar Esas risitas Acérquense Sí Como varios No, no traigo dulces Martita Acérquense Acérquense Por favor Ahora sí que No veníamos muy preparados Para Para Seres elementales Ahí viene uno De nuestros compañeros No No ¿Están seguros? ¿Están seguros? Ahora hay dos vatos Ahí arriba Está inseguro Hay dos vatos Por acá ¿Eh? ¿Y dos vatos Con delvelador? ¿Un poco? Con delvelador Pero hasta que no No se crecieron Ah, sí, güey. Pues vámonos. Vámonos ya. Vámonos. Vámonos. Lo estamos llegando de allá arriba, güey. Sí. Chavos, este... Nos vamos a retirar porque... Creo que hay unas personas armadas. Ya llegó otra persona armada. Entonces, vamos a movernos ya definitivamente del lugar. Es una pena porque... Pues se nos hubieran acercado para decir qué estábamos haciendo. Nosotros le dijimos buenas noches, pero no quiso acceder. Está muy bueno, está muy bueno ahí. ¿Ya viste que está bueno ahí? Sí, güey. Lástima. Estábamos teniendo manifestación. Sí, sin necesidad del Spirit Box. Sí. De hecho, en el Spirit Box decía, corremos peligro. Me decían, sí. ¿Quieren que nos vayamos? Sí. Así es, Juan Carlos. Juan Carlos. Me preguntaba que... Si corríamos peligro. La voz de un hombre, me dijo, sí. La voz de una mujer también. ¿Qué fue? Me volvió a decir Alex. ¿Los tantos, tú de aquí? Sí, güey. Y los dos con cuetes, ¿no? Yo de aquí les tiré el amparazo y ya. Javi me dice, no, mejor voy a avisarles. Digo, no, ven a avisarles. ¿Es el techo a tierra? Sí, güey. Sí, güey, te la sabes. Le tiré el amparazo de aquí, digo, no, no me agachamos. Por aquí se ven, son dos. Pues, Oscar, levántate, bro. Estábamos en vigilancia. Pues, gracias. Gracias por la invitación y por... Vete, vete, no vayas a enfocarnos. Es un poquito de peligro por las personas que están ahí, este, con armas de fuego, ¿no? Debe sentir que compren la integridad física de uno y... Creo que es mejor retirarnos. Sí. Un saludo. Gracias, apoyan a mi página, somos investigadores para los animales de la cruz. Gracias por la invitación, ¿no? Estamos en contacto. Ya sabes. ¿Ale? Pues ya nos retiramos, chavos, porque sí es muy peligroso estar aquí. Pues, bueno, saludos a tus seguidores. Sí es, ¿eh? Perfecto. Pues, chavos, muchas gracias a Urbex Paranormal y a investigadores paranormales por hacer esta colaboración. La verdad, se me tumbaron la página ahorita. Ahorita checalo, ¿eh? Ahorita está de checarlo ahorita y, pues, quien guste, pues, mandando las capturas, tanto las tuyas, Alejandro, las de Oscar, pues, bienvenidos, oigan, todos, y, pues, no esperábamos que nos recibieran así. Sí, hermano. Hay personas que nos reciben bien y personas que no. Y, pues, qué mal. Oscar. Ale, gracias por la invitación. Apoyen mi página. Somos investigadores padormales de la cruz. Gracias por la invitación. Así es. Por medidas de seguridad es mejor irnos del lugar. Sale. Gracias. Javi. Gracias. Sale, carnal. Como dicen los compañeros, medida de seguridad. Ya nos recibieron con plomazos. Sí, hombre. Nos respiramos y muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Creen que sea buena idea, con la transmisión, es ir pasando eso? Sí, sí. Sí, ¿no? Nada malo. Bueno. Nos vamos a cortar, chavos, por seguridad. Este, ahí están las dos personas que se le acercaron a Fer. Inofensivas, pero sí sacó de onda primero, ¿no? Sí, no vamos a dejar de transmitir, chavos. Ahora sí que hasta que lleguemos al carro, no, no vamos a dejar de grabar hasta ya estar seguros. Gracias, carnal. Dale. Dale. Los balazos provienen de ahí. Pero ya nos vamos. No vamos a cortar por cualquier cosa. Allá va la... Se ve padre la luna ahí. Ahí. Ana Leandra no me dejarás mentir esta zona es super super peligrosa me imagino que has de vivir por aquí cerca o viviste de ahí de ahí aventaron los balazos pero bueno ya ya nos vamos no voy a dejar de grabar hasta llegar al pues al carro no no sé ni que horas sean las 2 de la mañana si Oneida de hecho esos chavos se le acercaron a Fer por eso corrí casi casi hace ratito que me avisaron que llegara con él y pues también tenemos a dos compañeros por cualquier cosa y pues ya ven esos son los peligros de andar por aquí Charito ¿cómo está Bessy? ¿cómo ve? Cora ya no quiero el peje de lagarta no te vayas a regresar no 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 ya nos vamos ya si Greta porque luego nos nos siguen ¿no? exactamente luego tienden a tienden a avisar andar ahí avisando que vamos en carretera o cosas así si no viene alguien atrás de mí no viene nadie bueno vámonos no voy a grabar el taxi por cualquier cosa ya estamos fuera de esa área chavos Rodolfo saludos hasta Houston Texas gracias muchas gracias a vos por permanecer con nosotros hasta el perfil de Fernando de Fernando Silva nos tumbaron las dos transmisiones en la leyenda de Veracruz voy a checar ahorita lo que nos podía pasar si va a haber alguna amonestación así es Carla un susto permítanme estoy guardando las cosas así es Ana ya estamos pues seguro ya estamos en el transporte yo estoy guardando las cosas las lámparas me voy a despedir con los grandes que pasan bonita noche fuerte abrazo para todos ustedes bendiciones gracias Angela nos vemos mañana en la exploración que va a San Lugo chau oye no está otra vez el vato el vela si ya 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 pues ya me voy a despedir nos siguen observando y pues chavos les pido ese trago silva para todos ustedes hasta la próxima ahí atrás andaba el uno de los veladores esa parte de ahí ya se fue a ya se fue a esconder pero bueno vámonos vamos a grabar un poquito del del el mejor vista en mi perfil que en la página no voy a hacer ese reporte del aislamiento si 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 no 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 Jajaja Lo quería ver yo ahorita tambien Si we Ahí estaba parado Estaba ahorita Voltearse como estaba en la cama Ahí esta sin ladera En una mera quina Se la vieron? No lo veo No se ve la verga Esta muy oscuro Hay evidencia que no Ok Susan gracias Buenas noches Susan que descanses Y gracias por estar aquí y por apoyarnos Dice Yuli rumbo a los tacos de Cortés Saludos Yuli Saludos saludos para ti y para David El buen David que quedó pendiente Una transmisión Que está pendiente la verdad También así es Gracias Oneida Gracias Bebes de luz gracias Si ya 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 estamos aquí ya Arriba del transporte Ya para Angie Cortés Que pasó Así es Itzel Rosas Más vale Prevenir Se pusieron un poco pesados Ahí Estábamos teniendo buena manifestación en esa parte del río donde estábamos Se estaban escuchando risitas Como niños jugando Como niños jugando A pesar del ruido Del lado Miren están los Y el trabajo Salimos a tiempo Ahí están los marinos Lo bueno es que salimos a tiempo también para evitar cualquier caso Digo no estamos haciendo nada malo pero de todas maneras Ok Gracias Cora por estar aquí Por desvelarte Cora Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos también A Carla Duarte Vamos a pasar un Oxfam Comprar algo para tomar Si A Erika que anda por ahí también Dice Gerardo En Amapolas 12 murió una familia en un pozo Gracias Josi Gracias también por estar aquí y compartir Gracias 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 Quieres que te ponga el emoji Otra vez Carla La verdad El emoji del payasito Pero no te preocupes Gracias Alma Alma López Gracias Gracias Bueno pues ya Voy a cortar La transmisión Ya estamos Este Ya estamos Este Ya seguros Así es Juan Carlos Mínimo Marita Félix Oh Andas por aquí todavía Desvelándote amiga Gracias eh Me cumpliste que ibas a estar aquí Gracias Ok Beberica Pues ya Ya me voy Ya este Vamos a buscar un Oxxo Para refrescarnos un poco Después de este susto Después de este susto Bueno chavos Pues ya me despido Este Gracias Mar Castillo De hecho Mar Castillo De hecho Mar Castillo Fue la que me avisó Fer De que estaban los chavos ahí Sí Sí Es de aquí Mar Castillo No Estaba en tu transmisión Fue que me avisó Fue que me avisó Mar Castillo me avisó que te habían llegado aquellos vatos Sí Ah muchas gracias eh Te lo agradezco Maruchen dice Yuli Sale chavos pues me despido Sale chavos me despido Gracias a todos Por haber estado en esta transmisión Muchísimas gracias Y nos vemos próximamente Gracias Gracias